primero como el problema principal y después como un sistema grande de protección y de denuncias para los casos de agresión a las mujeres. Bueno, señor Dante, hay... Hay miles de focos de incendio en la República, miles. Pero sobre todo hay algunos lugares, unos focos que son... Mira lo que está en imagen, Henry. Este es un avión hidrante, entiendo. Ahí cerca de Yacineta, ahí en la zona de Ayolas, esto. Esto es impresionante, estamos hablando de miles y miles de hectáreas, que ya fue consumido por el fuego y sigue avanzando. Lo que no sabemos es si hasta el momento se controló, no se controló, cómo está el trabajo. Este avión, creo que es un avión hidrante que está trabajando ya en la zona. Pero esta es la situación. Y así como en Ayolas, en Misiones, hay otros focos, varios. En la zona del Guairá, hay focos realmente preocupantes, pero terribles. Toque de alerta. No sé, hay un aviso de tormenta, creo que, Henry, en algún momento tenemos que mirar. ¿Tu condición de meteorólogo, qué te dice? Hay, señor, positivo. Pero no sé a qué hora va a llegar, porque vos sabés que no tenemos muchos recursos para hacer frente, de verdad, a todo esto. Mañana va a llegar en Asunción. No, tiene que ser antes, Henry. Y vamos a... No, antes tiene que ser. Mira lo que es, mira lo que es, Enrieta. Mira lo que es. Un localitarle te va a decir. La gente es que lo que va a pensar a nosotros, Dante. ¿Por qué? ¿Y cómo me está pidiendo que yo adelante la lluvia? Yo no te estoy pidiendo que adelante. Yo digo que yo estoy pidiendo más allá, más arriba. ¿Ah? Permíteme, le saludo al Capitán José Muti, que es bombero de Ayola. Capitán, ¿cómo está la situación ahí por la zona? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. Y, bueno, está más calmado, digamos, en relación a los incendios activos que tengamos, pero todavía no está controlado. Seguimos teniendo incendios, el viento sigue muy fuerte. Y, bueno, esa es la situación. Muchos incendios tienen que facilitar, inclusive te comento que en Ayola es la primera vez. Yo estoy hace 30 años acá como bombero y es la primera vez que nos están quemando los montes, los árboles. Entonces, siempre los árboles, nosotros cuando tenemos incendios, digamos, le aprestamos al fastidiar por el monte y ahí lo apagamos. Pero esta vez tenemos que evitar que el fuego entre en el monte porque se queman hasta los árboles. Sí, estamos viendo unas imágenes y en medio del humo del monte y el fuego vemos estructuras eléctricas. Supongo que son estas columnas gigantescas que lleva y traslada la energía. ¿En qué manera se está poniendo en peligro la estructura propiamente dicha de la entidad binacional, Capitán?